La exposición La parte más bella abre sus puertas al público en el Museo de Arte Moderno. Curada por James Olds, la muestra reúne 115 fotografías en blanco y negro de 64 artistas, tanto nacionales como internacionales, del siglo XX y XXI. Una colección muy muy rica, centrada en el cuerpo humano y en la sexualidad. Todo el mundo en México, conocedores de arte o gente sin saber nada del mundo de arte, van a encontrar cosas en esta exposición que les va a fascinar o perturbar o molestar o amar o hacer cuestionar la sexualidad, el género, el cuerpo y todas esas cosas que todos guardamos. Yo quiero juxtaponer imágenes para contar historias, historias quizás sobre la historia del arte o la historia de la fotografía o la biografía de algún artista o algún tema. A la par de la muestra se produjo un libro a manera de catálogo donde el curador profundiza sobre las fotografías que se exhiben y se complementa con una conversación entre el dueño de la colección, Pedro Slim y Arturo Delgado, acerca de la fotografía como disciplina. La parte más bella podrá visitarse del 19 de octubre de 2017 al 11 de marzo de 2018 en el Museo de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México. Con información de Manuel Bello y Frida Falcón e imágenes de José Luis Leone, Notimex.